Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante, Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar una manera rápida de crear un acceso a los programas desde el escritorio. Ya sea un acceso directo o una copia del binario para que ustedes puedan lanzar desde el escritorio el programa que ustedes gusten si es que no tienen ganas de usar el glue. Entonces esto es muy fácil, muy rápido, sin necesidad de escribir código y sin nada. Les voy a mostrar dos formitas y aquí vamos. Nos vamos a archivos, entramos a equipo, en equipo nos vamos a user y en user a binario. Buscamos el archivo que queramos, ya sea aquí con la lupa, después escribir el nombre o si está luego el ego cercano, por ejemplo vamos a audacity que está aquí a la manita. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar en, nos vamos a escritorio, le damos seleccionar y listo. Ahí está nuestra copia del binario de Audacity y ¿qué hace? Pues simplemente doble clic y abre el programa. Ahora, si lo quieren personalizar, pues le dan con el botón derecho, propiedades y sobre este icono eligen cualquier imagen que ustedes tengan previamente guardada. Por ejemplo, yo voy a elegir este, por supuesto, y le damos a abrir y listo. Ahí queda Audacity, versión, cultura errante. Ahora, si lo que quieren es ponerle el que trae por default, pues se van acá otra vez, le pican sobre este iconito. Otras ubicaciones, equipo, user, binario, ah no es cierto, user, share. Entonces, buscamos la letra P porque en la letra P está la carpeta de Pix Maps y le damos en Audacity, que es el icono que queremos elegir. Después abrir y listo. Se ve medio feón, pero bueno, ni modo, así está. Yo aquí en la descripción del video les voy a poner la ruta que tienen que seguir para elegir los iconos, pero la verdad es que está fácil. Esta es una manera. Vamos a borrar esa copia. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es hacerlo como Roots, porque les permite simplemente hacer el acceso directo. Este no fue un acceso, sino fue una copia del binario. Entonces nos vamos a sudo, nautilus, ponen su clave ahí, listo lo mismo, equipo, user, binario, vamos a seguir usando el de Audacity, le damos con el botón derecho, crear un enlace y les va a crear este enlace. Entonces, si lo copiamos directamente, disminuyendo o minimizando esta ventana y lo arrastramos al escritorio, no nos los va a permitir. Vamos a darle con el botón derecho y primero vamos a fijarnos en propiedades, que los permisos no estén como Roots, no está perfecto todo. Entonces, le vamos a dar a enlace y le vamos a poner copiar en escritorio, seleccionamos y listo. Como verán, ya tenemos nuestro enlace hacia Audacity y lo mismo funciona muy bien y lo mismo, botón derecho, propiedades, le damos aquí en el iconito, otras ubicaciones, equipo, user, share. Buscamos la letra P para PixiMaps y elegimos el que nosotros querramos. Así es que eso es todo por el momento, espero que les sea de utilidad y que les sea muy fácil de llevar a cabo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!